Federico Gutiérrez denuncia el supuesto plan criminal del presidente Petro para incidir en las elecciones de Medellín. El candidato habló de un supuesto plan del presidente Gustavo Petro para interferir en las elecciones en la capital de Antioquia. El candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el presidente Gustavo Petro tendría el objetivo de incidir en las elecciones locales para impedir que él gane la contienda. Al parecer habría una alianza con grupos, sectores, criminales y políticos en medio de la negociación de paz urbana que se adelanta en la cárcel de Itagüí. La alerta está justificada con la posible salida temporal del penal de algunos cabecillas de los grupos delincuenciales que están dentro del proceso, quienes tendrían la misión de socializar el pacto con las comunidades del Valle de Aburrá. Según los planes, se ausentarían por horas y tendrían que retornar a sus celdas el mismo día. Esto se ejecutaría en septiembre. La preocupación del descandidato presidencial es que la mayoría de los líderes de estas bandas criminales fueron detenidos durante su administración, lo que pondría a riesgo su vida, la de su familia y la de sus potenciales electores, en dado caso de que se les dé el visto bueno para que realicen las visitas a las comunas y corregimientos de la subregión. Medellín y el país tienen que saber los verdaderos planes del presidente Petro, para permitir que las cabecillas de estructuras criminales capturados durante nuestro gobierno salgan a la cárcel de Itagüí a las calles de Medellín en plena campaña electoral. «Presidente Petro, pongo en sus manos mi vida y la de los ciudadanos que quieren votar por mí», señaló el político. Nueve de los 17 integrantes de la mesa de negociación fueron atrapados en la alcaldía de Gutiérrez. En la lista aparecen alias Tom, alias Lindolfo, alias Vallejo, alias Clemente, alias Barbas, alias Grande Pa, alias El Montañero, alias Mono Pepe y alias Pesebre, considerados los peces gordos de las bandas que operan en la capital de Antioquia. Él interpretó que, con la posibilidad temporal de los sujetos de salud de la cárcel de Itagüí, habría una intervención directa del presidente Gustavo Petro en la contienda, a través de un supuesto constreñimiento electoral que se ejercería con la presión de las bandas delincuenciales. El presidente, con la excusa de la paz total, quiere incidir en las elecciones para impedir que yo sea alcalde de Medellín.